Gracias. Práctico y estratégico es lo que necesitamos todos. Me presento, soy Diego Arcos, uno de los participantes del curso. Somos de la Universidad Técnica del Norte, con Grupo La Maná. Vamos a dirigir este curso todos los días de 8 a 10 de la noche. Este curso va a comenzar con una introducción de publicidad y de marketing. Vamos a ir saltando día a día en lo que se refiere a temas prácticos como Photoshop, ilustrador y temas más introducidos al marketing y la publicidad. Bueno, agradeciéndoles a todos por estar en este curso. No se van a arrepentir y les deseo suerte a todos. Vamos a comenzar este curso con... Presentando a Dayana Yepes, nuestra primera participante en el curso. También vamos a tener en el grupo de marketing digital, vamos a tener a Darwin Anchico, a Mónica Varela, a mi persona Diego Arcos y a Andrea Ortiz. Ah, y Santiago Cumbal. Bueno, comencemos con la presentación de los siguientes expositores. Buenas noches, mi nombre es Dayana Yepes y soy estudiante de la Universidad Técnica. Vamos a impartir el curso de marketing digital, como ya dijo mi compañero y con nuestros demás compañeros que se van a presentar a continuación. Bueno, muy buenas noches con todos. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte y en esta oportunidad vamos a brindarles nuestros conocimientos para poder mejorar tanto sus empresas como presencia de marca y enseñarles a entrar en esta nueva era del marketing digital. Bueno, bienvenidos a todos y todos nuestros compañeros. Vamos a implementar nuestros conocimientos para que ustedes puedan... Bueno, mil disculpas. Siguiente, mi siguiente compañero. Tal vez, Darex, que se presenta, por favor. Sí, mil disculpas. Buenas noches. Yo soy Darwin Anchico, también estudiante de diseño y publicidad semipresencial. Y es un gusto darles las charlas que tendremos durante un mes y medio, todos los días, de 8 de la noche a 10 de la noche. Esperemos que sea de su agrado y que sigan participando en nuestro curso. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Santiago. Muy buenas noches con todos, compañeros. Es un placer poder estar aquí con ustedes reunidos para poder brindarles el curso de marketing digital. En realidad, el curso va a ser de muy buen provecho para todos los que lo observen. En realidad, van a ver contenidos muy impactantes que van a hacer de su apoyo para que su empresa, su emprendimiento pequeño o grande crezca de manera fructífera. El curso estará compuesto de temas variados con actividades interactivas y a la vez enseñanzas que les van a servir de una manera muy, muy importante para su vida laboral. Mi nombre es Raúl Cumbal. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en diseño y publicidad, modalidad semipresencial. Por el momento, todos nos encontramos cursando el sexto semestre. Estamos realizando el proyecto de vinculación y para nosotros es un gusto poder compartir conocimientos con todos los emprendedores que observen el curso. Y estén atentos porque habrán muchas sorpresas al finalizar el curso. Gracias. Y nuestra última integrante de nuestro grupo, Moni. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Mónica Varela. Soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte. Para nosotros es un gusto poder ayudarles a ustedes con herramientas que les va a servir mucho en sus negocios, en su vida diaria. Estamos muy, muy gustosos de poder compartir un poco de nuestro conocimiento para que a ustedes les ayude mucho en sus emprendimientos. De esta manera, acabado ya con nuestra presentación y esperando que todos ustedes sean de agrado y puedan adquirir muchos conocimientos de los que nosotros les vamos a transmitir, comenzaremos la primera clase. Daya, por favor. Daya, por favor. Daya, no sé si me escucha. Sí, 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 me escucho. Ya. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el entorno del cambio de la publicidad. Es la creación de contenido y marketing digital para emprendedores, que es lo que nosotros les vamos a tratar de implementar en estas horas de curso. A continuación, mi compañera, con la historia de la publicidad y su origen. No. No. Bueno, es la primera, por favor. No. En este día vamos a hablar sobre la historia de la publicidad. La historia de la publicidad nos demuestra que un anuncio se encuentra en un texto donde más caro se pagan las palabras. Y la publicidad es un arte. El origen de la publicidad, ¿no? La publicidad no es otra, no es cosa de hoy. Parece que el primer reclamo publicitario de esta naturaleza data en el año 1000 a.C. Está escrito sobre Apiro y procede de Egipto. La publicidad tiene como fin primordial dar a conocer de una manera desinteresada anuncios o podemos decir que promocionar nuestra empresa. Por eso es la palabra publicidad. En la edad media, la mayoría de ciudades tenían un pregonero que es una persona que ponía a los vecinos al conocimiento de, se podría decir, de todo lo que concierne en el ámbito comercial, ¿no? Y se publicaba un cartelón de anuncios que el pregonero era quien vociferaba, se podría decir, a gritos en plazas y mercados. De esta manera, como nace la publicidad. Y los gobernantes eran quienes recurrían a ellos para divulgar disposiciones y leyes a los comerciantes. Es decir, este era un medio de difusión para dar a conocer su mercancía. Ya, el primer anuncio de la historia. El hombre antiguo anunciaba o publicitaba su mercancía o hacía saber lo que buscaba valiéndose del pregonero, que ya dimos a conocer lo que era el pregonero, era la persona que vociferaba o daba a conocer a todo el pueblo sobre la mercancía que había, ¿no? Entonces, la publicidad no es cosa de hoy. La publicidad ya viene de bastantes años hacia atrás. La invención de la imprenta a mediados del siglo XV. Nació la prensa escrita y con la difusión de noticias se mezcló la de materias de reciente introducción, ya que en los siglos XVI y XVII se puede decir que los anuncios de palabras fueron una de las secciones más fijas y más antiguas. Y la publicidad se ha ido evolucionando de una forma muy satisfecha y un poco, un poco se podría decir, como un poco más fácil a la era de hoy, ¿no? Porque sí, antes la publicidad era demasiado difícil y ahora ya se facilitan tantas cosas con el internet y las redes sociales. ¿Puedes bajar un poquito la diapositiva? No, no, súbele, súbele. Súbele, por favor. Ya, ya, la evolución, la evolución de la publicidad. Empezó a surgir de manera misteriosa, se podría decir la publicidad subliminal, que es algo que se emplea en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, se podría decir que en los diarios de Madrid aparecieron los periódicos un anuncio enigmático, un número 27 en el tamaño enorme, donde todo de negro, todo se daba una pista alguna, nadie sabía de qué se trataba, aunque enseguida se supo que el anuncio aludía a la apertura de una tienda del número 27. También se podría decir que son, se podría decir que son maneras de dar a conocer la publicidad. También se puede decir que la publicidad empezó a calar en la sociedad de manera importante, más, o sea, más a principios del siglo XX, ya que se crearon agencias de publicidad en las principales ciudades de los continentes de todo el mundo, ya que se ganó mucha presencia en los programas de radio y se llegó a ver como algo completamente normal, la publicidad. Años más tarde, la publicidad se daba en televisión, ya que se podría decir que anunciar en televisión es demasiado caro, ¿no? Y recientemente, a partir del siglo XX, con el internet y el uso de las redes sociales, se facilitó de manera extraordinaria la publicidad, ya que uno puede acceder a bastantes cosas mediante el internet y dar a conocer nuestros, los productos que nosotros podemos ofertar, ya sea de un, ya sea de nuestra empresa, o un servicio, lo que sea, uno puede, puede ofertar sin ningún problema. Bájale la siguiente, por favor. En España, el diario de Barcelona insertaba la publicidad por primera vez el 1 de octubre de 1792. Siguiente, por favor. La publicidad se apoderó de espacios urbanos y llegó a controlar páginas de diarios y aparecieron los primeros anuncios que dejé los mostrados en carros de caballos. Bueno, chicos, espero que esta explicación que acabo de dar haya sido muy entendible y que puedan, que puedan, se podría decir, captar de manera muy fácil cada una de la información que nosotros tratamos de llegar hacia ustedes y a continuación va a seguir con más información mi compañero. Bueno, chicos, espero que hayan, que hayamos conocido algo, un poco de la evolución de la publicidad, ¿no? Que he traído siempre consigo muchos retos, oportunidades y cambios, ¿no? Sustanciosos para profesionales y agencias. Yo pienso que vamos a poder entender un poco más de esta evolución de la publicidad con un pequeño video que les vamos a transmitir en este momento para que ustedes puedan mirar de qué manera ha ido evolucionando la publicidad. Ya, yo les voy a compartir igual un videíto para que ustedes puedan ver. Y vamos a entender de qué manera la publicidad fue evolucionando. Evolución de la publicidad. Aunque no nos guste admitirlo, la publicidad marca nuestras pautas de comportamiento, de consumo y definitivamente de vida. Estamos expuestos a aproximadamente 3,000 impactos publicitarios diarios. Un claro ejemplo lo encontramos en los detergentes. En los años 60, dejaban la ropa blanca. Más tarde, la dejaban blanca y resplandeciente. Después, blanca, resplandeciente y fresca. A continuación, blanca, resplandeciente, fresca y suave. Y así podemos estar con muchos productos que están a nuestro alrededor. Los orígenes de la publicidad se remontan a la antigüedad. Se puede decir que hace 25,000 años, después de la edad paleolítica, empiezan a reconocerse los primeros datos de la publicidad, al parecer la magia, la religión y las pinturas rupestres. Los sirios, fenicios, árabes, griegos y cretenses realizaban el trabajo de mercadeo o comercio. Hace más de 2,500 años, las caravanas de mercaderes babilónicos se valían de hombres heraldos, de voz potente y clara pronunciación para anunciar sus productos. Los griegos contaban con pregoneros que anunciaban la llegada de los barcos con cargamento de vino, especias y metales. En el cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios inventan la escritura. El papel aparece en China desde el año 105 de nuestra era. En Grecia y Roma es donde aparecen los primeros soportes comunicativos, colocados en lugares transitados con el fin de informar a los ciudadanos de los pormenores del interés público, de los acontecimientos sociales, los juegos y espectáculos. Uno de los primeros métodos de publicidad consistía en pintar los anuncios en los muros. Los arqueólogos han encontrado numerosas muestras de esa técnica, en especial en la antigua Roma y en Pompeya. Un anuncio desenterrado en Roma informa sobre un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared de Pompeya anuncia una taberna situada en otra ciudad. Durante la Edad Media se desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, que consistía en anunciar de viva voz eventos y productos debido al gran índice del analfabetismo, gracias a los pregoneros, personas que leían noticias en público o comerciantes que anunciaban sus productos. Otro método de publicidad o más bien de propaganda política era el marcado de las monedas con el rostro del emperador, ya que de esta forma el gobernante sería conocido por sus súbditos y con ellos sería más familiar, por lo que volvería a ser elegido en las próximas elecciones con mayor facilidad. Publicidad moderna. Las empresas que comercializaban medicamentos patentados crecieron mucho a partir de finales de la década de 1870, gracias a la publicidad inserta en periódicos y revistas. En 1874 se inventa la impresora. Delimitaron un gran mercado debido a que era difícil encontrar médicos en las áreas rurales, por lo que los colonizadores y los granjeros tenían que automedicarse. A finales del siglo XIX nace el cine y la fotografía y muchas empresas estadounidenses empezaron a vender sus productos en envases que llevaban impresa la marca. Los primeros en utilizar esta técnica fueron los vendedores de jabones y de detergentes. Entre los primeros, que datan de 1880, se destacan Ivory, Pierce y Colgate. A principios del siglo XX surgieron marcas tan conocidas como Grigley y Coca-Cola. Coca-Cola cambió el color de Papá Noel, Santa Claus, de verde a rojo en una de sus campañas publicitarias. La aparición de la radio en la década de 1920 estimuló una nueva técnica de venta que utilizaba la voz como reclamo. El invento más significativo de la posguerra fue la televisión, un medio que forzó a la industria publicitaria a mejorar sus técnicas comerciales utilizando medios visuales y sonoros. Tan solo en Estados Unidos, a finales de la década de 1980, se gastó en un año en torno a 120 mil millones de dólares en publicidad. En la década de 1990 se destaca la generalización del uso de reproductores de video y demandos a distancia para estos y para las televisiones. Bueno, yo creo que aquí ya pudimos conocer un poco más a fondo acerca de la evolución de la publicidad, ¿no? Que nos ha traído consigo retos de oportunidades y cambios sustanciosos como para profesionales y agencias. No solo que me ha afectado de forma en la que conceptualizamos, planificamos y desarrollamos una campaña, sino que el entorno digital nos ofrece nuevos medios, canales y formatos que ni siquiera existían en la publicidad analógica. Eso quiere decir que la publicidad ha ido avanzando, ¿no? Conforme el tiempo va pasando y eso nos ha ayudado a crecer de manera, tanto como en nuestras empresas y en nuestros negocios y también como las nuevas ideas y nuestras nuevas formas de negocio. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los tipos de la publicidad. Que no solamente tenemos los tipos de la publicidad tradicional, sino ahora en este momento, en esta era digital, tenemos la nueva publicidad, ¿no? Que es digital, obviamente, por los cambios que se ha dado en este último tiempo. Bueno, a continuación les voy a poner unas diapositivas para poder entender mejor acerca de los tipos de la publicidad y vamos a compartir en un momento. Bueno, como podemos ver, o sea, tenemos tipo de publicidad online. Una de la publicidad online, ¿no? Como mencionamos anteriormente, el entorno online abre nuevas posibilidades a las agencias de publicidad, ¿no? Que nos ofrece diferentes canales para dar a conocer productos y servicios y nos permite detectar cuál es la estrategia más adecuada para cada modelo de negocio, ¿no? Conocerlos y saber cómo poder utilizarlos es lo relevante para cualquier agencia creativa, tanto como una empresa, microempresa o una nueva persona o un nuevo emprendedor, ¿no? Tal como señala en muchos artículos de nuestro país, en donde ayuda ahora al microempresario a poder promocionarse en este tipo de redes o en este tipo de publicidad a un precio mucho más económico o a veces a un precio nulo. Que la publicidad tradicional es un costo menos accesible para el emprendedor o para el microcomerciante. Bueno, a continuación, veremos cuáles de los tipos de publicidad existen más relevantes en el entorno online y destacamos cuáles son las características principales. En este caso, vamos a hablar por el Google Ads. Con Google Ads trabajamos del posicionamiento o el pago SEM ya que pujamos por una serie de palabras con claves y objetivos por las predeterminadas aparecer en los buscadores. Bueno, el Google Ads, antes conocido como el AdWords, es la plataforma de anuncios de pago por clic en Google. Desde sus inicios, consistía únicamente en anuncios con formato de texto, pero actualmente nos permite hacerlos en video e imagen. Con el Google Ads trabajamos del posicionamiento de pago SEM ya que pujamos por una serie de palabras claves, objetivo por la que pretendemos aparecer en los buscadores, que nos permite trabajar en el inbound de marketing, es decir, aparecer cuando el usuario nos está buscando, ya sea nuestra marca o el servicio de producto que ofrecemos. A continuación, les voy a poner un video para que puedan conocer mejor acerca de los tipos de publicidad. Y después estaremos dando otro, un relato pequeño de algunos de los más importantes. Me avisan por favor si es que les estoy compartiendo pantada y si es que escuchan. Bueno, en este video vamos a comenzar acerca de los tipos de publicidad. ¡Suscríbete! 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 Bueno, espero que todos hayamos entendido un poco más acerca de los tipos de publicidad. A continuación seguiremos compartiendo nuestras dispositivas para poder seguir mirando y observando los diferentes tipos que nosotros hemos visto como los más importantes y los que vamos a tener que aprender un poco más. No sé si alguien tal vez tenga alguna pregunta o algo que quiera mencionar acerca de los tipos de publicidad. De mi parte todo correcto, Antre. Excelente. Listo. Los compañeritos. Listo, Jorjito. Entonces seguimos con la clase. Bueno, como íbamos tratando, íbamos mirando que la publicidad online tiene muchos tipos, ¿no? Y en este momento hablamos del Google Ads. Ahora vamos a hablar acerca del Social Ads. ¿No? Como su palabra mismo lo dice, social es de muchas, las redes sociales, ¿no? Que habla de mucho tipo de, de un sin número de personas, ¿no? Bueno, dice, las redes sociales son un canal publicitario de lo más rentable, ya que por lo general nos permite segmentar con mucha facilidad a nuestro público objetivo, ¿no? No solamente encontramos redes sociales de manera comercial, sino de información y también muchos tipos, ¿no? La más conocida en este caso sería el Facebook o el Facebook Ads, que destaca por ofrecer una gran audiencia potencial y ofrece todo tipo de opciones de segmentación que van desde la demografía hasta sus intereses personales, ¿no? Este formato también funciona muy bien en redes como Instagram, gracias a su poder visual o en Twitter. Cada una de estas redes tiene un diferente tipo de gente, un diferente target al que está dirigido, ¿no? Y de alguna manera siempre ha sido utilizado también para poder incrementar o fomentar el crecimiento de una empresa, ¿no? Quiere decir que estas redes sociales también nos van a ayudar mucho para poder ocupar la publicidad en sí. Este formato también utiliza, funciona muy bien en las redes como Instagram, ¿no? Gracias a su poder visual o en Twitter, que es una página de redes sociales más informativa, en la que podemos encontrar muchas opciones para personalizar campañas por objetivos de conversión, descarga de una app o creación de leds. A continuación, vamos a rever los artículos promocionados, ¿no? Los artículos promocionados o los post-promocionados son una estrategia muy útil para dar a conocer los productos y servicios de una manera concreta. Además, bien trabajados son una parte crucial en las estrategias de posicionamiento del SEO. Después, en próximas clases, vamos a profundizar más lo que es el SEO, que va a ser una herramienta muy importante para poder entrar o posicionar de mejor manera a nuestra empresa, a nuestro bien o lo que nosotros queramos ofertar. Porque no solamente ofertamos nuestra empresa o nuestro negocio en sí, sino también las personas naturales también ocupan este medio del SEO. Podremos ver que la publicidad online nos trae consigo una larga lista de ventajas para agencias y anunciantes que las recogeremos de manera poco a poco para poder aprender y poder llegar a más personas, más seguidores, porque las redes sociales nos permiten tener muchos seguidores, los mismos que nos ayudarán después de un tiempo a ser nuestros potenciales clientes. Los mismos que serán los que nos benefician a nosotros como pequeñas empresas o como nuevos emprendedores. Bueno, otro de estos tipos de publicidad es el branded content. En realidad, estamos viendo, observando que bastantes de estos nombres son en inglés, ¿no? Poco a poco también iremos aprendiendo el significado de estas palabras que van a tener que ser muy conocidas o estar muy llegadas a nosotros en este ámbito publicitario digital. El branded content es una estrategia de inbound marketing que consiste en crear contenidos que aspiren a conectar nuestra marca con el consumidor. Son textos creados por redactores especializados que buscan transmitir valores, emociones y sensaciones positivas de los lectores. Su objetivo es conseguir notoriedad y crear afinidad con la marca más que vender un producto o un servicio determinado. Bueno, de todos estos tipos publicitarios, nosotros podemos darnos cuenta que muchas de las ventajas de tener nuestro negocio, nuestro emprendimiento en una red social o en una página web va a ser muy importante para el crecimiento de nuestra empresa. Es lo que nos va a ayudar a posicionar marca. Es lo que nos va a ayudar y que nos va a dar muchas ventajas para poder adquirir nuevas personas, nuevos seguidores, nuevos clientes potenciales y dirigirnos a través de un público objetivo más amplio, ¿no? A través de nuestra publicidad tradicional, nosotros llegamos solamente a un tipo de gente en un cierto lugar, pero a través de esta era digital, nosotros podemos ser conocidos a nivel mundial. Esas son las ventajas que tiene la publicidad digital. Voy a dejar de compartir estas diapositivas. Y vamos a dar a continuación a mi compañera para que nos hable un poquito de la publicidad, pero ahora en la actualidad. Daya, por favor. Ok, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la publicidad en la actualidad. La publicidad hoy en día contribuye enormemente en el conocimiento y en el posicionamiento de la empresa con sus productos o sus servicios que ofrece al mercado. Esto depende de la calidad en la que se desarrollen las campañas en las que se promociona el producto o servicio, ¿no? Y también depende de las herramientas y cómo vamos a utilizar estas herramientas para la campaña publicitaria. Nosotros nos podremos dar cuenta de qué tan buena ha sido la campaña publicitaria que hemos utilizado al final, ya que se verá reflejado en los resultados, en que si hubo o no hubo ventas del producto o servicio, en la actualidad es muy indispensable que la empresa tenga mucha presencia en la red. Pero también se podría decir que no se puede abandonar la publicidad tradicional, ya que sigue siendo de gran importancia para las empresas. Y también se requiere de que tenga, así como tiene presencia en la red, en la publicidad tradicional, también es de vital importancia de que tenga un, el negocio sea una tienda física también, ¿no? No solo en línea. La publicidad tradicional en la era digital, se podría decir que ha traído demasiados beneficios y que han crecido los niveles de competitividad entre empresas. La publicidad tradicional se ha centrado principalmente en los usos de medios digitales, como lo son los sitios web, las redes sociales, y principalmente también se podría decir YouTube. Sin embargo, la publicidad tradicional, como los rótulos, son de vital importancia, ya que es un identificativo de la empresa, ¿no? En la tienda física, como les mencioné. Y es de vital importancia porque es un símbolo, se podría decir, que nos diferencia de las demás empresas y llama la atención ya sea de las personas que transitan en la calle o un identificativo para las personas que, se puede decir que nos siguen en las redes y buscan la tienda física, es un identificativo para que esas personas lleguen directamente al local comercial. Se puede decir que los rótulos, sería la publicidad tradicional, facilita también la ubicación y son diseñados para captar la atención del público, ya que tienen características específicas y son expuestos ya sea en el interior o en el exterior de la tienda, ¿no? Y tienen, se podría decir que la tienda física tiene mayor facturación que una tienda en línea, pero se podría decir que hoy en día las tiendas en línea también tienen un nivel alto de facturación. En la actualidad, los rótulos tienen diseños bien llamativos, se podría decir, para llamar la atención para llamar la atención de los clientes y de las personas que transitan por la calle y, o sea, les llama bastante la atención, o sea, les da hasta ganas de entrar a la tienda, ¿no? Vamos a hablar de la publicidad digital. En la actualidad, tiene bastante presencia en la red, ya que tiene bastantes herramientas que pueden utilizar ya sea las empresas grandes o los pequeños emprendedores, se podría decir. Y ya que pueden hacerse visibles, aumentar un número de seguidores, pueden, se puede decir que se ahorra bastante tiempo al encontrar, ya, se podría decir que se ahorra bastante tiempo al usuario, ¿no? Ya que si nosotros buscamos algo rápido en internet y se encuentran bastantes tiendas con productos similares, entonces es una manera rápida de que el usuario encuentre lo que busca. Esto, las redes sociales tienen la finalidad de incrementar la visibilidad de los productos en internet a través de anuncios que nosotros podemos compartir en las redes y ya que en la red podemos encontrar como, se podría decir que tres aspectos importantes como es el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, la categoría en cual se encuentra, o sea, podemos encontrar toda la información para que el usuario pueda acceder a nuestro producto o servicio. Las campañas publicitarias es una gran fortaleza que tiene la empresa, ¿no? Ya que mediante esta se pueden promocionar varios de los productos y se puede utilizar tanto como en las pequeñas como en las grandes empresas. Se puede decir que es muy importante cuidar la calidad del contenido que se publica en redes ya que debe ser auténtico y como mencionó mi compañera, en este curso también se va a impartir conocimiento sobre la técnica del SEO, con la determinación de palabras claves partiendo de un análisis de matrices y las herramientas que requieren el conocimiento y experiencia, que esto lleva demasiado tiempo, el conocimiento como para ver reflejado en el éxito en una empresa, ¿no? En la actualidad se puede decir que existen muchas empresas que utilizan este posicionamiento SEO que había mencionado antes mi compañera, ya que se ofrece a los clientes un posicionamiento de una forma natural y eficaz porque incrementa el tráfico de potenciales clientes hacia el sitio web y por ello el sitio tiene mayor posibilidad de que las personas se interesen en sus productos o servicios. Asimismo, en la actualidad se ofrecen formas novedosas de aumentar el tráfico en los sitios web mediante blogs, revistas y periódicos que sirven como una estrategia para multiplicar las vistas y al mismo tiempo impulsar el negocio ya que fortalece la marca, teniendo como un atractivo adicional, se podría decir, ya que uno se sube el número de seguidores en las páginas. Actualmente, actualmente la publicidad permite tanto a las empresas como a sus productos resaltar frente al resto de empresas, ¿no? Ya que el boom digital es necesario y tenemos que valernos de las técnicas y del posicionamiento para mejorar la visibilidad en la web. Y ya que debemos utilizar campañas eficaces que deben combinarse con el uso también sin dejar atrás la publicidad tradicional. Por ejemplo, como yo les había mencionado, que los rótulos son de mayor importancia para facilitar a los clientes la ubicación física del negocio o de la tienda, ¿no? A continuación, le doy paso a mi compañera, que tiene también algo muy importante que explicarnos. Bueno, gracias, amiga. Yo pienso que tratamos ahorita de incentivar a las personas de, o sea, de entrar a este mundo publicitario digital que es el que nosotros ahora debemos saber manejarlo, ¿no? Porque las cosas están cambiando, que el entorno actual no tiene nada que ver con lo que es hace muchos años atrás, por lo que eso se traduce también al ámbito de los consumidores. Las empresas que quieran adaptarse a este nuevo entorno deben cambiar su concepción de las relaciones con los consumidores y de definir nuevas estrategias para conectarse con el mercado y los clientes. Porque ya que los nuevos usuarios están conectados continuamente en un proceso de información digital, ¿no? Y por tanto, es muy importante que el usuario, que los empresarios se den cuenta que el usuario es mucho más exigente a la hora de buscar un producto, puesto que ahora una de las principales fuentes de información es del internet y sus contactos están en estas redes. Por lo tanto, el comportamiento de compra es totalmente diferente al que podríamos apreciar hace muchos años atrás, ya que el usuario realiza una compra investigada. No solamente va al sitio en donde ellos podían antes comprar y podían tener una limitación, ¿no? En este tiempo, en esta era, los compradores o el cliente en sí tienen muchas diferentes opciones en donde el empresario requiere un mayor esfuerzo de llamar la atención y esto se pone más de manifiesto en productos con alta implicación, como por ejemplo, lo electrónica del hogar, ¿no? En este proceso de compra, los usuarios realizan una búsqueda exhaustiva con fin de conocer las opiniones de otros usuarios en foros, en blogs, en redes sociales, intentando ver la experiencia que los demás han tenido y la satisfacción de esa compra. Eso es lo que nosotros como nuevos empresarios, como nuevos emprendedores necesitamos tener muy en claro, ¿no? Que en la actualidad estamos ante un consumidor que busca la excelencia tanto en el servicio de atención al cliente como el propio producto. Algo que sin duda la ayuda del internet es algo mucho más utópico de conseguir, ¿no? Es por eso que nosotros debemos incrementar o siempre tener en cuenta, muy en cuenta de poder llegar a nuestro cliente a través de una página web, una red social o algo que esté entrelazado al marketing digital, ¿no? Debemos conocer acciones que antes eran realmente sencillas, pero ahora a veces pueden ser muy complicadas. Antes teníamos localizados los canales de comunicación como las audiencias de los medios convencionales y ahora hay miles de canales para comunicarse con el público. Pero además estos canales cuentan con unas reglas de juego muy diferentes, puesto que con un modelo anterior nos enfrentábamos a la interactividad de los usuarios. Estábamos ante un modelo unidireccional, ¿no? Pero ahora con los modelos actuales son bidireccionales. Quiere decir que hay muchas opciones. Los usuarios pueden expresar sus opiniones a través de llegar a millones de usuarios en tiempo real y desde cualquier lugar. Esto no quiere decir que la comunicación lo sea todo, ¿no? Es solo una parte a tener en cuenta el nuevo contexto que influye también en el marketing que tiene para adaptar las técnicas a los nuevos canales para conseguir dar un servicio óptimo a sus usuarios. Por esto mismo, la idea es de conseguir tener presencia en la parte online, realizando campañas de display, creando landing, page, o para conectar con sus usuarios a través de videos, envíos de emails, marketing y construyendo comunidades de las redes sociales para conocer quién es tu usuario, conectarse con él y evitar críticas que pueden volverse en contra de nuestros intereses comerciales. Y eso es lo que nosotros vamos a, estamos, esa es nuestra meta de nosotros, poder incentivarles a ustedes como nuevos emprendedores, como nuevas empresas, que ustedes construyan una comunidad online en donde puedan surgir, donde puedan darse a conocer y donde puedan competir y ser competitivos con este mundo que ahora es muy grande en cuanto a los negocios. En este momento les voy a compartir un video en donde vamos a ver los 8 beneficios de la publicidad exterior. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este tipo de publicidad. Gracias. 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 Los anuncios. de televisión. Gracias. televisión aún sigue siendo uno de los medios favoritos de las de los de los de los usuarios y las empresas eh siguen eligiendo este medio para anunciarse aunque tiene un costo muy alto pero creo que vale la pena anunciarse en televisión ya que el los 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 usuarios que que ven que ven que ven que ven la televisión son demasiados y se tendrían un gran alcance eh ya que permite un gran impacto entre imagen y sonido ¿no? que que es muy necesario para para promocionar nuestro Otro producto sería que se puede mostrar el producto o servicio, o sea, un poco más real. Como les mencioné, una principal desventaja de la televisión es el precio en el que está, se podría decir, transmitir un spot. Es muy alto el precio, ya que un anuncio en televisión suele ser mucho más caro que en cualquier otro medio que nosotros vayamos a utilizar. Otro tipo de publicidad es la publicidad exterior. La publicidad exterior nunca va a pasar de moda, ya que es aquella que está en lugares más transitados, se podría decir, en lugares públicos. Y los elementos publicitarios más habituales en la publicidad exterior son los carteles, las vallas publicitarias, los rótulos, como les mencioné, que un rótulo es de vital importancia para una tienda física, banderolas, marquesinas y un sinnúmero de publicidad exterior que existe. La publicidad exterior se usa, se podría decir que por sí sola. En muchas ocasiones es un complemento a otros tipos de publicidad, ya que son, la publicidad exterior es como más físico, ¿no? O sea, ya que uno puede ver y sentir, ¿no? El otro tipo de publicidad es la publicidad online, que hoy en día, por esto de la pandemia, es la publicidad que más han utilizado para promocionar los productos o servicios. La publicidad online es aquella que a través del internet se pueden compartir varios imágenes que uno puede ver. También se puede compartir anuncios, como les había mencionado, uno necesita, se podría decir, algún producto o servicio. Simplemente entramos en una red, buscamos el producto o servicio y van a salir un sinnúmero de productos similares. Y uno tiene, como decir, tiene a la mano cualquier producto. Tiene un bajo costo y la audiencia es enorme, ya que es a nivel mundial, ¿no? La publicidad online está experimentando un fuerte crecimiento, como les dije, ya que esto es a nivel mundial. A continuación, mi compañera, que les va a hablar igual acerca de mucha información importante que nos puede servir en los pequeños emprendimientos que muchas de las personas tienen. Muchas gracias, amiga. Bueno, nosotros, como mi compañera misma nos dijo, es muy importante que nosotros entendamos que no debemos olvidarnos de la publicidad en los medios tradicionales. Siempre y cuando nos manejemos con un plan de publicidad y con estrategias publicitarias, ¿no? Porque a veces las personas piensan que publicidad es amontonable o mandarle tanta publicidad a las personas que la gente ya se está cansando de eso. A continuación, les voy a mandar un video en donde nosotros vamos a ver que a veces la gente sin estrategias publicitarias, sin tener una campaña publicitaria, sin saber ni conocer cómo darse a conocer, da una bombe o da mucha información a las personas, a los clientes y las personas ya se están cansando de eso. Vamos a ver a continuación un video en donde dice que la gente sin una estrategia no va a poder llegar a tener publicidad. Al contrario, va a tener una persona o un cliente, alguien que se canse de eso, ¿no? Y no nos va a tomar en cuenta, sino nos va a hacer pasar desapercibidos. Ahí estás. También ahí. Y ahí. Estás en todas partes. Siempre ha sido así. Pero ahora has cambiado. Antes eras paciente y respetuosa. Acatabas el acuerdo y respetabas el equilibrio. Quizá no. Quizá sea yo quien ha cambiado. Quizá antes era paciente y respetuoso. Quizá fui yo el que se cansó del acuerdo y de tu maldito equilibrio. Sí, ahora lo veo claro. Yo he cambiado y tú ya no me entiendes. Pero ahora me vas a entender. Este es un mensaje para empresarios, consejeros delegados y directores generales. Para directores de marca, product managers y directores de marketing. Este es un mensaje para todas las marcas. Basta ya de publicidad intrusiva. Porque estoy harto de tragarme media hora de anuncios cada hora que veo de la serie que me gusta. Porque estoy hasta las narices de los banners que me invaden cuando trato de leer una noticia. Porque ya no puedo soportar no escuchar tres canciones seguidas sin publicidad en la razón. Porque se me quitan las ganas de ver el final de mi película favorita. Porque en mi revista de 100 páginas, 40 tienen anuncios. Porque ya no quiero agacharme más a recoger los folletos que rebosan de mi buzón. Porque otra publicidad es posible. ¿Quieres que compre tu marca? ¿Quieres que tu producto entre en mi casa? ¿Quieres tener espacio en mi vida? Entonces, deja ya de interrumpirla. No seas el intruso. Sé el contenido. No sé si pudieron observar el video. Sí, Andrés, sí lo observamos. ¿Podría dar una acotación acerca del video, por favor? En realidad, el video que presentas muestra mucho la realidad acerca del espectador, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, tanto como la publicidad tiene un punto objetivo, que es de vender una marca, un producto, un servicio. También a veces, como que a nosotros nos cansa el hecho de que aparezca en... A cada instante, se podría decir. Exactamente la publicidad es de eso, ¿no? Persuadir, persuadir, persuadir. Y siempre estar presente en la mente del consumidor. Dando a conocer todo tipo de productos, servicios y en sí la marca. Es muy interesante cómo se trabaja hoy en día con la publicidad. Cuando nosotros, por ejemplo, aparece una publicidad, nos manifiestan que si no queremos ver eso, o sea, que paguemos una cierta cuota, como es el caso de YouTube. Que si nosotros contratamos el servicio de YouTube Premium, básicamente anuncios no los tendremos. Pero nosotros tenemos que pagar para eso. ¿Qué hace con el dinero que si tal vez nosotros contratamos la aplicación Premium de YouTube? Sigue contratando más público, más influencers, más personas que sigan creando publicidad. Entonces, se podría decir que para los pequeños empresarios, emprendedores que quieren surgir con un negocio, la publicidad debe ser un poquito más detallada, enfocada en su público, ¿no? Como vendrían a ser flyers, volantes, afiches, etc. Podría ser también un spot publicitario en la radio, una mención que pueden hacer los locutores. En sí, un pequeño emprendedor, conforme vaya creciendo, va a ir acatando de manera más coherente y destinando su dinero para la publicidad hacia un segmento más fructífero que le genere ingresos en realidad. Esa es mi acotación. No sé si tal vez los compañeros que están presentes en la reunión tienen algún comentario acerca de los videos que hemos visto o qué les parece en realidad. Bueno, si no es así, entonces seguiremos con nuestra presentación. Así como mi compañero nos supo manifestarnos, que los emprendedores o las nuevas personas que están queriendo emprender su negocio propio, nosotros a pesar de no conocer mucho de las estrategias, debemos buscar y analizar algo que nos pueda ayudar a nosotros poder surgir de una manera económica y en donde nosotros podamos presenciar y crear nuestra marca, nuestro posicionamiento no de marca. Ahora, vamos a hablar también de que la publicidad tradicional siempre tiene un costo. Como muy bien nos decía mi compañero, la televisión cuesta para poder anunciar ahí y es un costo muy alto. Igual en la radio nos cobran por las menciones y por los bandas publicitarios que nosotros también mandamos a través de las diferentes emisoras o de los programas radiales, ¿no? Pero también en esta, tanto en el internet tenemos la ventaja de que existe publicidad pagada y también podemos acceder a una publicidad que no es pagada, ¿no? En consecuencia vamos a ver las siete ventajas de la publicidad en internet. En consecuencia del crecimiento del internet también aumenta el universo de posibles compradores de bienes o servicios, a diferencia de la publicidad tradicional que busca compradores al azar o la publicidad a través del internet va justo al comprador, de justo lo que queremos vender. Una de las ventajas de publicidad en internet es llegar a un enorme universo de usuarios, tal vez creando nuestra página, ¿no? Que igual ahora en este momento no es muy, no, no, no nos cuesta. La publicidad en internet nos permite llegar a millones de personas ubicadas alrededor del mundo y a la vez nos permite segmentar ubicaciones y especificar los usuarios a los cuales dirigir nuestros anuncios. Además que permitieron llegar a una gran cantidad de público y permite que nuestros anuncios estén disponibles los 24 horas del día, los 365 días del año. Otra de las ventajas es la alta efectividad. La publicidad tradicional es presentada buscando la casualidad de que un posible comprador la vea o se interese en él, pero la publicidad vía internet se presenta directamente cuando el posible comprador ya está interesado. La publicidad en internet presenta en alto grado la efectividad debido principalmente a que nos permite especificar el tipo de público al cual dirigirnos. Otra de las ventajas de la publicidad es el bajo costo. Pagas una vez que el interesado vio tu anuncio. Utilizar un medio publicitario dentro de internet, así como diseñar un anuncio para este medio, es mucho menos costoso que en el caso de los medios publicitarios tradicionales. Incluso en la gran mayoría de programas publicitarios, solo pagas por los clics de los usuarios en los anuncios. O dicho en las palabras, pagar solamente cuando alguien visita tu sitio web. Incluso puedes promocionar el número telefónico de tu negocio sin necesidad de tener un sitio web. Es más, podemos promocionar sin necesidad de tener un costo. Podemos tener el acceso a páginas en donde no nos cuesta nada y podemos entrar a esos lugares, que también tienen acogida de muchas personas. Otra de las ventajas es el ahorro de tiempo. Además de ahorrar dinero, la publicidad en internet nos permite ahorrar tiempo, ya que empezar a utilizar un medio o crear un anuncio es una tarea más sencilla que la tradicional, ya que no requiere de imprimir papeles, ni lonas, ni requiere de personas que distribuyan panfletos. Asimismo, nuestro mensaje puede llegar a las personas de manera inmediata, ya que comunicarnos con nuestro público dura lo que dura, subir un anuncio a internet o enviar un correo electrónico. Esto quiere decir que nosotros podemos estar con un clic en todo el mundo. Otra de las ventajas es que más información que influye en ambos sentidos. La publicidad en internet, a diferencia de la publicidad tradicional, presenta una comunicación biodireccional, ya que el receptor puede comunicarse fácilmente con el emisor a mayor cantidad de información sobre el producto o servicio que se está anunciando. Otra de las ventajas que nosotros podemos encontrar es el resultado que sí se puede medir, porque ustedes saben que nosotros al subir información en nuestras redes, nosotros podemos ver las visualizaciones que tenemos, los seguidores que también tenemos que están entrando a ver nuestra página y eso es muy bueno. Otra de las ventajas es de los resultados que en sí se pueden medir, ¿no? Otra de las ventajas de la publicidad en internet es que los resultados de esta pueden ser controlados y medidos fácilmente, es lo que decíamos hace un momento, a través de los diversos programas que ofrece internet y podemos, por ejemplo, medir en tiempo real y la eficacia de los medios o anuncios que estemos utilizando. Y una de las últimas, pero que también es muy importante, es la flexibilidad que permite cambiar y corregir la estrategia sobre la marcha. Si al medir los resultados de nuestra campaña publicitaria vemos que no estamos obteniendo los resultados esperados, podemos, por ejemplo, cambiar los medios que estemos utilizando o modificar nuestros anuncios de forma inmediata. A diferencia que la publicidad tradicional no podemos cambiarla, si nosotros tal vez hicimos un pago de algo ya no podemos ir y decirle, ¿sabe qué? Vamos a un medio tradicional y vamos a hacer un pago para poder obtener una publicidad y no nos funciona esa estrategia, no podemos ir y decir que por favor nos quiten o que nos vuelvan a poner de otra manera. Pero en cambio la publicidad en internet sí nos permite cambiar fácilmente de forma inmediata nuestras estrategias publicitarias. Esa es una ventaja que tenemos en la publicidad digital. A continuación, voy a pasar un pequeño video para que nosotros podamos también ver porque a veces no es tan bonito escuchar y escuchar y escuchar pero también nosotros aprendemos de otra manera que es bien y les voy a compartir un video. A continuación, vamos a ver un video acerca de las ventajas del marketing digital. ...siempre se han preocupado por minimizar los costos y obtener ganancias. Para lograrlo, se han valido de diversas estrategias, procesos o herramientas. Siendo el marketing una de sus mejores aliados debido a que las ayuda a exponer sus productos y servicios a un público objetivo en un momento determinado. Y es que se ha generado un debate ya que el marketing tradicional se puede decir que ha evolucionado a el marketing digital lo que no se debería ver como una lucha de poder ya que ambas cumplen funciones importantes. Lo ideal es unirlas y sacar lo mejor de cada una para así lograr el objetivo que se proponga. Estas son las seis ventajas más importantes de utilizar el marketing digital para tu empresa. 1. Los consumidores van hacia la información. Son los usuarios quienes buscan la información y por ende, son ellos quienes inician el vínculo que establece la comunicación, haciéndolo más fuerte y directo. Además, con el marketing digital se puede llegar a un mercado objetivo mucho más preciso. Así, se fortalece el engagement pues se motiva a los prospectos, clientes y seguidores a tomar la acción. Es decir, visitar nuestro sitio, leer sobre nuestros servicios o productos, valorarlos, comprarlos y dar respuesta. Teniendo la oportunidad de ofrecerles información detallada, continua e ilimitada sobre nuestros productos y servicios. 2. Presencia permanente y visible. Al estar todo el tiempo en la red, tu información está al alcance del usuario sin necesidad de ser invasiva. Las relaciones somos duraderas y permiten ajustar en tiempo real tu oferta y demanda dependiendo de las reacciones de tus consumidores. 3. La medición de resultados es más certera. Con el marketing digital tienes lo que muchos desean, medición de resultados reales, pues el público interactúa, opina y responde sobre lo que les ofreces, ya sea en contenido, productos o servicios. 4. Alcance internacional. En línea no tienes límites. Es mucho más sencillo expandirse a nuevos mercados de manera simultánea, permitiendo tener un número mayor de clientes potenciales, así como fidelidad de los que ya existen. Además, tienes el plus de hacer un contenido viral, llegando a mercados que ni siquiera hubieses pensado en un principio. 5. Costos. Seguramente estabas esperando ese apartado. Si alguna vez has cotizado un comercial para radio o televisión, sabrás que los costos son demasiado altos, mientras que en el marketing digital está al alcance de todos, de cualquier negocio, de cualquier empresa y con la mínima inversión. 6. Desarrollo de tu marca. Estar en la web ya es un deber si quieres que tu marca exista, pero no solo basta con estar, también es necesario tener un sitio actualizado, con contenido de calidad, añadiendole valor, atendiendo sus redes sociales y con buenas campañas. Todo esto basado en una estrategia orientada a los resultados que quieres obtener. Para concluir, podemos decir que las ventajas del marketing digital se perfilan por la capacidad de las nuevas campañas publicitarias, donde clientes y empresas pueden definir de mejor forma lo que quieren y de manera en que se distribuyen las prioridades para cada quien. Para ello, se pasa por un filtro interesante que relaciona de forma directa e indirecta a empresarios y clientes, sin intermediarios, lo que disminuye, entre otras cosas, los costos para la empresa y permite la realización de productos más competitivos, mejorando la calidad y producción de los mismos. Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing, visita nuestro sitio web www.com.nl.com Bueno, de esta manera podemos conocer acerca de un poco de las ventajas que tenemos de nosotros tener presencia de marca en las redes sociales y en la publicidad en internet. A continuación, mi compañera va a hablarles algo de las redes sociales más importantes, las que nos ayudan a tener estas ventajas de publicidad en internet. ¿Daya? Yo les voy a hablar acerca de las redes sociales, ¿no? Ya que dentro del marketing digital se encuentra la publicidad en redes sociales o social ads, ya que es un recurso muy poderoso para conseguir resultados buenos para nuestro negocio, ya que hoy en día la solución publicitaria se adapta a todo tipo de empresas y presupuestos de parte de las empresas, ¿no? Y ya que las empresas cada vez tienen más presencia en este medio que son las redes sociales y obteniendo un buen resultado, ya que en redes se encuentran las audiencias más potenciales, ¿no? Yo les voy a hablar sobre qué es la publicidad en redes sociales. La publicidad en redes sociales consiste en mostrar un anuncio, se podría decir que pagados por marcas a los usuarios en una red social, ya sea en contenido o en forma de display. Por regla general, estos anuncios siguen un modelo del anunciante y el usuario solo paga si se hace clic en, se podría decir, en este anuncio, ¿no? Entre las redes sociales más importantes podremos decir que se encuentra Facebook, ya que tiene una popularidad mundial y ofrece servicios a los anunciantes o a las empresas, ya que tiene una amplia interfaz publicitaria en la que los anunciantes pueden disponer de todo tipo de opciones para promocionar contenidos o presentar productos o servicios. Otra de las redes más importantes se podría decir que es Instagram. Instagram y Facebook comparten una misma solución publicitaria y es mucho más sencillo organizarse en el tema de compartir campañas y compartir contenido, ya que estas dos redes, se podría decir que Facebook e Instagram, tienen un elevado componente visual por parte de los usuarios. Otra red social importante es Twitter. Aunque en esta red no se disfruta tanto, se podría decir, de contenido popular, ¿no? Sino que en esta red es más como informativa. Es una opción que se puede adaptar a contenido informativo, se podría decir más, ¿no? Ya que el objetivo de esta red social es informar. Y en esta red social, en Twitter, es mucho más rápido hacer viral un, se podría decir, algún contenido o algo, es más rápido que se haga viral, ¿no? En YouTube, otra red social que nos permite promocionar a una marca, a una empresa, a través de videos que uno puede publicar, ¿no? Y ya que aquí uno puede insertar la publicidad y es un formato como más parecido a los spots tradicionales de la televisión, ¿no? Que uno transmite, es como más parecidos al medio tradicional de los spots que se transmiten en TV. Otra red social es Snapchat. La publicidad en Snapchat aún no es tan popular en el mercado, ¿no? Lo que puede hacer que se pueda, la persona que experimenta con anuncios en esta red social no puede que tenga mucha más visualización, ¿no? Esta red social es como para más marcas ya reconocidas, se podría decir. Otra red social es Pinterest. Esta es, se podría decir que una red, una red como más para, o sea, también es informativa, pero mucho, encuentras mucho más imágenes y referentes a lo que uno busca, ¿no? Les voy a compartir lo que es las ventajas de publicidad en las redes sociales. Las redes sociales nos permiten incrementar rápidamente la visibilidad del contenido que uno puede llegar a publicar. Aunque resulte un poco complicado llegar a los usuarios, se podría decir que esta red, uno puede publicar contenido sin usar anuncios de pago. Por eso, si uno quiere que la marca llegue a los usuarios de Facebook, se puede utilizar, como mi compañera lo mencionó, pagar para nosotros poder publicar en Facebook y pueda tener muchas más visualizaciones. Otra ventaja es que puede llegar a una gran audiencia potencial, ya que los usuarios de redes sociales a nivel mundial, o sea, la mayoría de personas, o sea, están en la red y pueden visualizar y interactuar más en redes sociales. Otra ventaja es que llega a los usuarios ahí donde están, ya que los usuarios dedican una gran cantidad de tiempo a las redes sociales, o sea, hay más tráfico de publicidad en redes sociales, ya que la mayoría de personas sí dedican una mayor cantidad de tiempo a estar en redes sociales. Por eso, los anuncios en redes sociales son una manera óptima de llegar a cada usuario. Las posibilidades de segmentación son menos que infinitas. La segmentación por categorías demográficas, como la edad, el sexo, la ubicación, eso ha quedado muy atrás, ya que las redes sociales cuentan con una gran información sobre los usuarios, y eso hace posible que se pueda orientar los anuncios con gran precisión en función del interés y el comportamiento y las características. Otra ventaja es que el modelo de pago de redes sociales es muy rentable. Por un lado, solo pagarás por los clics de los usuarios con los que ahorras el problema de inversiones. Al igual que ocurre con otras soluciones de publicidad online, como es Google, el precio depende de una buena parte de la calidad de los anuncios. Otra ventaja es que permite un gran control de presupuestos, ya que se puede empezar a hacer publicidad por una poca cantidad al día, ¿no? Y dependiendo del contenido y de la presencia de marca, eso sigue subiendo. Nos ofrece un alcance potencial como para grandes empresas, ¿no? Otra ventaja es que ofrece una gran cantidad de formatos. Nos ofrece desde los simples anuncios de texto hasta imágenes, galerías, videos y contenidos muy interactivos. En la publicidad, en redes sociales se pueden encontrar formatos para todos los gustos. En caso de que el formato específicamente esté diseñado para ingresarse en la red, ya que pertenece así a bajas barreras del usuario ante la presencia de la publicidad. Los anuncios en redes sociales son un lugar ideal para, o sea, en nuestro caso como diseñadores y publicistas. Las redes sociales son un lugar ideal como para compartir la creatividad de llegar a cada público objetivo, ¿no? Otra ventaja es que facilitan analíticas detalladas. Las plataformas de redes sociales disponen de una gran cantidad de información y al alcance de cualquier anunciante. Se podría decir que los anuncios en redes sociales son de mayor alcance, de mayor tráfico para los usuarios quienes visitan a diario o se toman, o se toman la mayor parte de su tiempo para pasar en redes y es una manera ideal de hacer publicidad mediante las redes sociales. A continuación, mi compañera. Bueno, muchas gracias, Daya, porque yo creo que lo que tú dijiste es algo muy importante para nosotros los nuevos emprendedores o los nuevos microempresarios que queremos darnos a conocer, que es una gran oportunidad de llegar a tener presencia en estas redes sociales que nos ayudan mucho a promocionarnos y a obtener publicidad efectiva y de una manera gratuita. Gracias, Daya, que nos dio a conocer muchas de estas redes sociales que nos deberíamos conseguir para nuestra empresa. Dependiendo de la empresa que nosotros tenemos, podríamos utilizar las redes para ganar exposición para una marca o para interactuar directamente con los clientes y poder promover nuestros productos o servicios. Siempre creando un plan y definiendo nuestras metas. Siempre que debemos sugerir que primero debemos definir cómo las acciones en redes sociales proveerán un valor a los clientes. Específicamente pensando cómo usarles estos canales para poder resolver los problemas de los consumidores. En este momento yo les voy a transmitir un video en donde nos va a hablar un poquito de la publicidad en redes sociales, que es muy importante para poder generar presencia de marca en este tiempo digital. Por favor, me esperan un momentito para poder compartirles pantalla. Yo pienso que esa es la manera más dinámica para poder entender. Muchas gracias. Vamos a conocer qué haces con la publicidad digital para tu empresa. ¿Para tu empresa? Hoy en día, las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para promover prácticamente cualquier negocio, ya que tienen una amplia cobertura. La audiencia de las redes sociales son millones y millones de usuarios y hoy podemos segmentar entre los grupos de usuarios. Es decir, podemos hacer publicidad dedicada solamente para el target necesario. Con las redes sociales en tu negocio, puedes hacer el seguimiento de las reacciones del público, recopilar la información en un corto plazo y analizarla, lo cual ayudará a entender mejor a tus clientes potenciales y te mantiene en contacto con ellos. Las redes sociales no venden por sí solas un producto, pero sí lo popularizan y crean una imagen de un producto, servicio o de una compañía en general. Así que de un modo u otro, las ventas crecen. En cuanto al precio, ninguna otra herramienta nos dará la posibilidad de acercarte a tu audiencia con este presupuesto. Las redes sociales son una solución eficaz para tu empresa. Para poder desarrollar este potencial, consulta especialistas capaces de integrar los negocios a las redes sociales y esto es precisamente lo que mejor sabemos hacer. ¿Quieres saber más? ¡Contáctanos hoy mismo! Bueno, de esta manera es como nosotros les vamos a enseñar a muchos de ustedes a poder entrar y conocer más a fondo cómo poder llegar a las personas a través de la publicidad digital, enseñándoles muchas estrategias de marketing digital. Y poco a poco en el curso seguiremos teniendo muchos pasos para poder seguir y continuar con esta enseñanza de entrar al medio digital. Nos podemos dar cuenta que siempre el plan de redes sociales es no solamente para estar ahí, sino tener fans y clientes potenciales, ¿no? Que son los que nos ayudarán a surgir como empresa. También podemos conocer bien nuestra marca en estas plataformas, ¿no? Si tenemos una empresa pequeña no hay problema y si tenemos una empresa grande de la misma forma, ya que tenemos igual presencia en estos lugares o en estas redes más populares. Vamos a ver aquí una, más o menos, cómo se puede manejar este tipo de redes. ¿Haces publicidad digital? No sé si está aquí, se me fue, perdón. No sé si estoy compartiendo. Si me ayuda alguien, por favor. Ahorita no, André. Ah, ya, gracias. Ojito. Ya. Me ayuda, por favor, si es que estamos compartiendo pantalla. Ahí sí. Ya, ¿por qué utilizar la publicidad digital en redes sociales? La publicidad de redes sociales ha cambiado de manera para interactuar con los clientes. ¿Cuáles son los beneficios? La propia inversión, el arte, el arte, el arte, la eficiencia, la segmentación. El cliente de eficiencia, flexibilidad de formatos, textos, fotos, apuntes, videos o mucho más. En el Facebook es una de las redes sociales con más alcance visuales. Los amigos pueden enlazar con páginas web, preventas, aplicaciones de YouTube y realidad ha basado en la combinación de los clientes. Es una de las mejores redes sociales que podemos encontrar en tu mar. Que permite dirigir a tu público directamente gracias a un sistema de negociación. Es una de las mejores redes sociales que pueden encontrar en la gente. Llegar tres situaciones digitales, formación o ayudar el trabajo. Es donde quiera que quiera llegar a esta pregunta. En cualquier país, estado, provincia, ciudad y comienzo. Ahora la nueva otra es Twitter. Hay unas emociones que sienten en la red que presenta gran aumento de vida dentro del móvil. Es una de las más bajas también de nuestra red. De pronto la utilización de videos estará hasta de 30 segundos. Esta aplicación nos da la capacidad de subir videos. En donde podemos utilizar el branding de la red social. Pasarán imágenes, fotos y videos que pueden dar un paso a los clientes. Como la comunicación con los clientes mucho más eficientes. A través de los likes. YouTube y millones de visitas diarias en esta red social que YouTube. No hay más visuales que cualquier proveedor de televisión. Y es gratis ahora. Hay veces que se están pagando. Así en marcas más de las partes del mundo. Están utilizando YouTube dentro de un plazo. Manos propios para ver la lección. No hay más buena presencia de YouTube. YouTube, al gusto y venden por actividad. Es porque aquí usted prometa al cine y recomienda. Ahí pudimos conocer una de las tres más importantes redes sociales que nos ayudan. Y nos permiten dar el crecimiento a nuestra empresa o microempresa, ¿no? Que nosotros podemos adquirir todavía en este tiempo de una manera, de una forma gratuita. Y que nos va a ayudar a crecer mucho. Eso es lo que nosotros podemos dar a conocer. En donde la empresa tiene que adquirir presencia en redes, obtener publicidad de manera gratuita y más fácil. Y conocer esas estrategias nuevas que nos ayudan a poder transmitir o potenciar la optimización de los motores de búsqueda. Y que van a ser una apuesta para poder conectarnos con personas enfocadas o consumidores finales, ¿no? Tenemos mucha variedad de redes sociales o muchas variedades de páginas en donde nosotros podemos tener acciones gratuitas, ¿no? Que nos permiten llevar a conocer, darnos a conocer como empresa, como emprendedores, que nos van a ayudar a nuestro crecimiento personal y tanto de nuestra empresa. Yo pienso que no sé si alguno de ustedes desea añadir alguna otra cosa. Esta ha sido nuestra primera clase. Sepan disculpar cualquier cosa, ya que de alguna manera al no tener personas que estén en público, que estén en vivo, no se puede interactuar de mucha forma. Pero tratamos de hacerle una clase amena y divertida a través de los videos y los tutoriales que pudimos observar. Y esperando que siempre este conocimiento que nosotros hemos podido transmitir sea de la mejor manera una ayuda para poder crecer y para poder comenzar esta etapa de nuevos conocimientos a través del marketing digital. Bueno, a continuación, no sé si alguien tenga alguna pregunta, inquietud o alguna opinión acerca del tema. ¿Moni? Sí, gracias. Gracias, chicas, por la explicación. En realidad es de mucha ayuda para todos nosotros. También quisiera acotar algo sobre lo que tú mencionabas anteriormente y es algo muy, muy importante. Es sobre el marketing digital y también de las campañas publicitarias BTLs o la publicidad que es la ordinaria, la que siempre nosotros conocíamos, ¿no? Entonces, la tradicional y pienso que sí sería importante hacer un mix de eso porque si bien estamos en la era digital ahora, pero cierta parte de la población todavía no llega a la tecnología, no están muy enganchados a la tecnología. Hablemos de las personas de la tercera edad, personas que a veces en el campo, a veces, muchas veces no tienen ellos también el medio, ¿no? Para ingresar a la era digital. Entonces, también creo que sí es importante hacer un mix, ¿no? De las dos campañas. También en cuestión de las redes sociales, ahora, ¿no? Como una, como usuaria, ha visto que en ese tiempo de la pandemia nos ha ayudado a explotar otros campos, ¿no? De nosotros mismos. Y vemos ahora cómo se promocionan productos, cómo se promocionan servicios. Y es increíble que ahora lo ocupamos las redes sociales. Antes era para chatear y cosas así, ¿no? Pero ahora, ¿cómo nos conectamos? Y la verdad, la mayoría de personas, nosotros queremos ahora buscar servicios, buscar productos en redes sociales y se encuentra. Yo veía recientemente en TikTok cómo ahora ya pasan de ver los videos, de hacer los videos de bailes, de cosas chistosas, ahora promocionar productos o promocionar servicios. De hecho, yo mismo sigo a un abogado que él promociona su servicio mediante eso. O sea, la utiliza de una manera súper chévere y mucha gente, tiene muchos seguidores también en cosas de limpieza, en servicios de limpieza. O sea, ya no solamente son productos, sino también son servicios que ahora se está dando de esa manera y utilizando todas las redes sociales posibles. Como te digo, en TikTok se ha visto maravillas. Yo he sido una de las usuarias de TikTok también y veo cómo se promociona y les va bien. No sé, pienso que también utilizar un poco el humor es bueno. También nos ayuda a promocionarnos. Muchas gracias, Moni, por tu opinión. Tu opinión es muy importante. Es verdad lo que tú dices. No solamente es para negocios, sino también para personas naturales, los mismos que desean promocionarse el individuo. No solamente profesionalmente, sino también ahora los famosos youtubers o los famosos influencers, ¿no? Que ahora ellos son los que están captando y haciendo mucha más publicidad que a veces los mismos negocios o las mismas empresas. Que ahora las empresas están contratando a este tipo de personas para poder llegar a alcanzar a mayores personas o mayores seguidores en estos medios digitales. No sé si alguien más tiene alguna opinión o algo, Dieguito, Santi, alguien que pueda añadir algo, pueda ayudarnos con algo. Claro, estaba dispuesto para participar en los comentarios de su clase. Pues primero, darles unas felicitaciones a ustedes dos chicas por estar a cargo de esta clase. Sí, lo han hecho de la mejor manera y, bueno, no definiendo lo que es la publicidad, sus inicios. Recuerden lo que dijeron hace un momento. Se definió como primer tipo de publicidad. Regonar en las calles, o sea, la persona que está dispuesta a salir del ruedo, a darse a conocer de cualquier manera posible, son las personas que en realidad saben venderse, saben vender las cosas y saben venderse ellos mismos. Entonces, a mí me parece que las redes sociales son en sí eso. Es social, están todos, todo el mundo está ahí. Entonces, salir de ese ruedo, destacar de esa forma, es la manera en que uno podría venderse, podría hacer muchas cosas. Entonces, hay mucho por explorar, mucho que aprender. También hay que aprender cómo hay que postear una publicación, la forma en que hay que venderse, de muchas maneras posibles. Eso sería mi comentario, pues, como le tengo entendido. Si alguien desea introducir algo más, pues, yo le agradecería mucho, de cualquier grupo. Sí, André, buenas noches. Antes que nada, bueno, felicitarles por la excelente participación que tuvieron. Fueron bastante claras en la explicación de los temas. Yo tenía una consultita, no sé, para ti, André, o para Dayana, que expusieron. Dayana hablaba acerca de la importancia de las redes sociales en esto de la promoción, del emprendimiento, del negocio. Según su criterio, ¿cuál sería una de las mejores plataformas para que el emprendedor que está viendo el video pueda promocionarse o promocionar su negocio, su emprendimiento en el Internet? Bueno, Jorjito, muchas gracias por tus palabras. No sé si Dayana quieres aportar algo o le respondo yo. Sigue tú y luego yo tengo algo más que decir. Listo. Entonces, Jorjito, como tú nos preguntabas, bueno, tal vez yo tengo un poco de conocimiento en ese ámbito, ya que yo al llevar a empresas, parte de mi trabajo es ser community manager. Y eso es lo que a mí me ayuda, eso es lo que yo hago, ayudo a las empresas o a las microempresas o a los microemprendedores a poder tener un posicionamiento de marca en nuestro medio. A poder entrar a tener mayor promociones con estrategias publicitarias a través de las redes sociales. Y estas redes también se tienen segmentaciones en los lugares, en los sitios donde nosotros podemos vivir. Por ejemplo, aquí en Ibarra, en Ibarra las redes sociales que están muy aceptadas por el público, por las personas, es del Facebook y el Instagram. No es tanto así como en la provincia de Pichincha que se maneja más del Twitter y el Instagram que el Facebook. Es dependiendo del lugar donde nosotros queremos segmentar o al lugar donde nosotros queremos llegar y al tipo de target en donde queremos enfocarnos. Y también dependiendo de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento o de también, como decía Moni, de la persona natural que quiere darse a conocer. En nuestro medio de aquí de la ciudad de Ibarra o nuestra provincia de Imbabura es muy importante o hay una buena aceptación de personas o de seguidores a través de la página del Facebook. Es muy buena, muy conocida, en donde tú puedes crear tu fanpage que es totalmente gratis, en donde haces presencia de marca siempre y cuando tú te manejes como una estrategia publicitaria y tengas unos posts o banners publicitarios o artes que sean de alto impacto para las personas y de esa manera nosotros poder conseguir mayores seguidores y también que son los clientes potenciales que nos ayudan nosotros como empresa a poder tener una segmentación al público objetivo en donde nos dirigimos y también nos damos cuenta si es que está funcionando o no nuestra estrategia para poder dar crecimiento a nuestro posicionamiento de marca que es lo más importante, ¿no? Como microempresas lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra marca, nuestro logo y después de eso vamos a fomentar una serie de estrategias para poder llegar a la gente, para poder tener seguidores y esos mismos seguidores que vamos a obtener en nuestros fanpages de Facebook, que en este caso es muy importante aquí en nuestra ciudad de Ibarra o nuestra provincia de Imbabura y en donde vamos a tener nuestros potenciales clientes. Eso es, Jojito. El Facebook es una de las mejores plataformas aquí en nuestro medio. Ya, excelente. No sé otra cosita más si tienen planificado. Tal vez para los emprendedores que no tienen conocimiento en esto de las redes sociales, enseñarles un poquito a crear su fanpage, a promocionar su emprendimiento. Sí, nosotros posteriormente, ¿no? Como es la primera clase, nosotros vamos a ir enseñándoles. Pero primero queríamos que conozcan la importancia de la publicidad, que les va a ayudar a tener un crecimiento posicionalmente de marca, como te decía, Jojito, y eso les va a ayudar a nuestros microempresarios, a nuestros emprendedores, a que conozcan que hay que empezar siempre, primero con la marca, con nuestro logo, con nuestra identificación, ¿no? Y después poco a poco vamos a ir creciendo en esto de la publicidad digital. Vamos a enseñarles a cómo crear su propia fanpage, ¿no? Cómo pueden crear esto y cómo pueden obtener mayores beneficios de estas redes sociales, ¿no? Porque no solamente, como yo a veces converso con mis clientes, no es tan fácil agarrar y crear nuestra página web o nuestra fanpage en Facebook, ¿no? No es simplemente agarrar y crear algo, sino nosotros tenemos que manejarnos por medio de estrategias para poder llegar a mejores, a obtener mayores seguidores o mayores personas que alcances, ¿no? De nuestra página y eso nos va a ayudar a crecer. Pero poco a poco vamos a ir paso a paso conociendo a través del curso que vamos a ir implementando y les vamos a ir enseñando todos esos métodos y esos estrategias para que nuestros microempresarios puedan entender y puedan aprender y puedan ellos poner en práctica todos los conocimientos que nosotros les vamos a impartir. Muy bien, excelente. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna opinión. ¿Santi? André, qué bueno que comentabas sobre la creación de una marca. Porque si bien es cierto, está bien, ¿no? Las campañas publicitarias, los medios que nosotros nos podemos manejar, pero tal vez también nos hace falta la creación de una marca. ¿Cómo nos manejamos, no? Hay muchos microempresarios y gente también que conozco, ¿no? Que tienen sus pequeños negocios y son muy buenos productos, pero en realidad a veces, y bueno, la mayoría, ¿no? No tienen una marca. Es como que entregas y no tienes una marca. O sea, sabes que hacen bien, sabes que es un producto de calidad, bien hecho, de manos artesanas. Pero les hace falta eso, ¿no? El realmente posesionarnos primero tu marca. Eso es muy, muy importante, pienso yo, para los microempresarios también. Poder saber cómo crear nuestra marca y cómo hacer las campañas publicitarias. Gracias, Moni. Sí, es verdad lo que dice Moni. O sea, nosotros en esta primera clase pudimos impartir lo importante de la publicidad para poder dar un crecimiento a nuestra empresa. Pero antes de eso, o sea, antes de comenzar a tener nuestras estrategias publicitarias o nuestras campañas publicitarias, debemos enseñar a nuestro emprendedor, a nuestro microempresario, a primero conocerse, a darse un nombre, a obtener una marca propia, que es nuestra firma, ¿no? Que es lo que a veces nos decían antes, que nos decían, la gente a veces se preocupa más de poner el negocio, más no del logo o de la presencia. Cuando en realidad nosotros debemos comenzar con nuestra marca, nuestra presencia, nuestro registro, nuestra firma, con nuestra identificación, que eso es lo muy, eso es algo de lo más importante, ¿no? Eso es lo primero que debemos enseñar a nuestros microempresarios, que primero debemos obtener nuestro logo o nuestra identificación, que eso va a llevarnos a crecer, porque la gente nos va a conocer a través de eso. Exactamente, André, tienes razón en ese sentido, de que cada emprendedor tiene que poseer un logo, algo que diferencia su producto, ¿no? Que lo dé a conocer. Es por eso que este curso es muy atrayente, debido a que vamos a dar conocimientos acerca del marketing digital, y a la vez también el uso de programas como son Photoshop e Ilustrador, con el grupo número uno, que básicamente la clase empezaría el día de mañana. Cabe recalcar que un emprendedor nunca va a dejar de aprender. Siempre tiene que adquirir conocimientos que permitan a su negocio crecer de una manera fructífera, dar frutos en sus servicios, en sus productos. Es por ello que les invitamos a los emprendedores que continúen con el curso, sigan aprendiendo y tomen de la mejor manera los conocimientos que estamos impartiendo. Bueno, para apoyar también la moción de Santiago Cumbal, también hay que tomar en cuenta que, como dato curioso, ¿no? Nueve de cada diez emprendimientos quiebran solo por no tener conocimiento de marca y de campaña, ¿sí? Esos dos conocimientos van a influenciar a cualquier emprendedor a tener un buen negocio, estable y para el futuro, ¿sí? Que sepa bien dónde va a estar su nicho de mercado, sus objetivos, y bien planteados los objetivos que pueda tener su empresa o microemprendimiento. Conocer este tipo de cosas les va a ayudar mucho. Vamos a iniciar, como todos, tal vez desde poco, y vamos a toparte más, un poco más a fondo, para que tengan muy claro todos sus objetivos que los quieran realizar. Esto va para cualquier persona que tenga su negocio o que solo desea aprendértelos un poco de marketing y también para empresarios que tengan dudas de marketing. Muchas gracias, Diego y Santi, por sus opiniones. Está muy bien. Eso es lo que nosotros queremos implementar en este curso, que ayudar a las personas, a los emprendedores, a que no tengan miedo de surgir, que todo es fácil, pero todo viene con un conocimiento fácil, que nosotros nos vamos a ayudar en posicionamiento de marca, en todos los pasos que uno tiene que saber y conocer para poder crecer como empresa, como empresario, como emprendedor. Entonces, se les invita a todas las personas, a todos los emprendedores que están viendo nuestro curso, que nosotros vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros y brindarles estos conocimientos de la manera más fácil para que ustedes puedan adquirirlos y obtengan un crecimiento positivo en su empresa. Otra cosa que quería decir sobre las redes sociales es que no se trata solo de decir que vamos a crear una página en Facebook, en Instagram o en cualquier red social, sino que también se trata de estudiar más a profundidad cada una de las redes sociales, ya que, como dijimos, que era la era digital, a cada rato se podría decir que se está actualizando estas redes sociales y sí es de mucha importancia de que cada uno de los emprendedores antes de, se podría decir, abrir una red social para publicitar sus productos, estudiar bastante a profundidad cada una de las redes que se va a utilizar y estar, como decir, al día en el ámbito de actualizaciones de estas redes. Así es, Daya, todo lo que tú acabaste de mencionar es muy importante para cada uno de nuestros visualizadores, de nuestros emprendedores, de las personas que van a estar siempre atentas de este curso que nosotros vamos a brindarles, ¿no?, para ayudarles a cada uno de ellos a conocer y a hacerles de manera más fácil ese crecimiento.